Las cifras que se dan sobre el año en curso son tremendas a nivel nacional. 1.612 casos de agresiones severas de violencia de género, algunas por supuesto que terminaron lamentablemente con la vida de las mujeres víctimas. Nosotros en lo que va del año, desde enero hasta el 30 de septiembre, hemos recibido 1.612 llamadas, de las cuales 1.435 fueron mujeres víctimas de violencia. Unas 730, 32, atendieron equipos interdisciplinarios, o sea, casos nuevos. Y luego, por una porción menor, de 230 más o menos, se fueron judicializando. O sea, se hizo la denuncia y 71 fueron albergadas en los centros de protección que tiene la municipalidad. Lamentablemente, como otros casos, muchas veces los agresores muy violentos no respetan ni siquiera las órdenes judiciales. En esta situación, bueno, lamentablemente, esperemos que Miriam salga adelante, hemos tenido otras situaciones donde, bueno, se trabaja con equipos interdisciplinarios, donde también hacemos articulaciones con la justicia y la policía para, bueno, poder evitar situaciones como esta. Y bueno, lo importante es poder denunciar que ante cualquier reconocimiento de algún signo de violencia que puedan decirle a alguien, ¿no? Que le puedan decir a una amiga, que le puedan decir a un familiar. La municipalidad cuenta con dispositivos de atención, que es, en nuestro caso, tenemos el teléfono verde, que es la línea gratuita, que es el 0800-444-0420, las 24 horas pueden estar llamando, y a partir de ahí, bueno, se la asesora, se la contiene y, bueno, se la cita a una entrevista personal y a partir de ahí, bueno, se empieza a abrir la posibilidad de pensar en hacer la denuncia, pero nosotros acompañándola a la mujer. Como decíamos, imprescindible hacer la denuncia. En lo que va del año, como decíamos, se realizan 180 casos por mes hasta el 30 de septiembre en el registro, 1.612 llamados pidieron ayuda y 1.435 mujeres sufrieron violencia de género, de las cuales 732 necesitaron intervención multidisciplinaria y 230 casos se judicializaron. El teléfono para pedir ayuda es el 0800-444-0420. Imprescindible, no esperes más, no sigas esperando, no es necesario soportar una golpiza más, la justicia te protege, hay leyes nuevas que te protegen aún más, así que no dudes y hacé la denuncia para la intervención judicial.